El Miss Venezuela ha dado grandes reinas de belleza a lo largo de su historia, no solo a aquellas que han conquistado el Miss Universo, sino en todas las representantes que desfilaron en la pasarela de los escenarios del país. Algunas Misses, después de finalizar su participación en el Miss Venezuela, se dedican al modelaje, otras a la actuación, canto o simplemente desaparecen del radar mediático. Sin embargo, hubo un caso que consternó a todo un país en la década de los 80, y fue de una Miss, llamada Mayan Ram, quien después de su participación en el reinado de belleza, acaparó todos los medios del país por su matrimonio con el actor de telenovelas, Giancarlo Simanca. No obstante, la presión mediática, sumado a los rumores de infidelidad del actor, hicieron media en la integridad de Ram, quien tomó una decisión que marcaría para siempre su vida. En nuestro segmento de casos más sonados, abordaremos sobre el triste ensenlace de Mayan Ram, desde su trágica y pasajera vida, hasta las razones que fueron fundamentales en su penosa muerte. Antes de continuar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal, y dejar tus comentarios al final del video. Sin detenernos en más preámbulos, abriremos el expediente con este polémico caso que impactó la opinión pública en Venezuela. ¿Quién era Mayan Ram? María Xavier Brand Angulo, conocida como Maye Brand, nació en Caracas, Venezuela, el 28 de abril de 1961, en el Hospital Clínico de la Parroquia San Pedro. Maye, como se le conocía desde pequeña, creció en el seno familiar de artistas plásticos, y a su corta edad se vinculó a las artes plásticas y escénicas. Siendo un adolescente, decidió incursionar en la carrera de comunicación social, mientras su esbelta figura llamaba la atención de las grandes agencias de modelaje en el país. No obstante, para 1980, Maye, que para ese entonces tenía 19 años, la captó Osmel Sousa, cuando el directivo del Miss Venezuela se encontraba en un club en el este capitalino. Allí, Sousa convenció a Maye Brand, aunque posteriormente refirió que su idéntico parecido con la modelo Paola Ruggeri lo hicieron confundir. En el certamen del Miss Venezuela, Brand tomó la banda del Estado Lara, y el 8 de mayo de 1980 compite contra 13 aspirantes obteniendo el cetro de la belleza venezolana. 9. Reinado y su vida posterior al Miss Venezuela No todo fue color de rosa para Brand. Pese a que ganó el certamen del Miss Venezuela, fue objeto de críticas incesantes por los medios de comunicación, al tildarla de fea y poco agraciada al ser la reina de la belleza criolla. De hecho, los medios de esa época fueron muy críticos con la caraqueña, previo al Miss Universo, donde representaría a Venezuela en el máximo certamen de la belleza universal. Algunos medios vaticinaron que Brand daría un pobre desempeño en el Miss Universo, por su físico. Pese a que no figuró en el cuadro final, Maye Brand contó con el apoyo del público, y de regreso al país siguieron las críticas tras el fracaso en el Miss Universo 1980. En Venezuela, Maye fue nombrada como miembro honorario de la policía metropolitana recibiendo un uniforme, placa distintiva y un arma calibre .22. Para 1981, entrega la corona del Miss Venezuela de ese año a Irene Sáez Conde, que a la postre ganaría el Miss Universo. Como dato curioso, Maye Brand fue la primera Miss Venezuela en ser coronada por una Miss Universo, Marista Sayalero, y en coronar a una futura Miss Universo, Irene Sález. Tras el reinado, sigue en la palestra pública, con su carrera de modelaje, siendo una de las más cotizadas en los años 80. Matrimonio con Giancarlo Simancas En julio de 1981, el actor venezolano Giancarlo Simancas conoció a Maye Brand en una cena organizada por el político Rafael Pepi Montes de Oca. La futura pareja conectaría en el primer momento y se oficializó su relación unos días después, cuando decidían casarse en una ceremonia privada el 17 de julio de 1981. Su matrimonio con el reconocido actor Zuliano catapultó a Maye, siendo una de las parejas más seguidas y cotizadas dentro de la farándula nacional. Sin embargo, la presa empezó a atacar a Maye Brand, tildándola de infiel y de salidas nocturnas. Además, alimentó los rumores de la prohibición de Simancas en el mundo del modelaje. La relación se estaba fracturando a tal punto que los chismes dentro de la farándula venezolana crecieron de manera abrumadora, además de sumar los cuadros depresivos de la joven modelo a un punto de no retorno. Inclusive, Maye Brand tuvo que ser internada en un psiquiátrico para obtener tratamiento, debido a las severas restricciones de Simancas, en especial dentro de su carrera de modelaje. Crónica de una muerte anunciada El estado mental y físico de Brand empezó a deteriorarse, recurriendo a una amiga que participó en el Miss Venezuela de 1980, llamada Lisbeth Hernández. Ante tal situación, Fernández insistió en que Brand debía solicitar ayuda. Inclusive, Maye Brand le pidió que la recibiera en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Otra información que se maneja fue que Brand contactó Cori N. Saez para solicitar ayuda, pero debido a compromisos con el reinado, no pudo prestarle apoyo. Sumada a la baja autoestima, falta de apoyo de sus familiares, las críticas incesantes de la prensa y el matrimonio turbulento con Simancas, Maye tomó una decisión definitiva. Muerte de Valle Brand El 2 de octubre de 1982, Maye Brand decidió terminar con su vida, al tomar la pistola que le regaló la policía metropolitana y accionar el arma. Tenía 21 años al momento de su inesperada muerte. Según relato de una testigo que vivía en la residencia Los Alpes, mencionó que Brand y Simancas discutieron en la mañana. El actor se marchó del inmueble y la modelo se encierra en su cuarto. Al escucharse la detonación de un disparo, una vecina informa a las autoridades sobre lo sucedido, donde los agentes de la policía metropolitana efectivamente encuentran el cuerpo sin vida de Maye Brand con disparo en la cabeza. Los efectivos policiales encontraron el arma calibre 22 cerca del cuerpo de Maye, sin encontrarse una carta, nota o las razones de su suicidio. Durante el velorio, Simancas negó el acceso a la prensa, donde solo se presentaron familiares, allegados y algunas mises de la época. Hipótesis de la muerte de Maye Brand La noticia de la partida física de Brand corrió como pólvora en el país y la farándula nacional emitió su pesar por tal lamentable suceso. En primer lugar, la causa probable del suicidio fue la depresión que sufría la modelo y que se intensificó en 1982. Sin embargo, han surgido diversas teorías como la infidelidad de Dan Carlos Simancas con otro actor, supuestamente con Yanni Chimaras. Según algunas versiones, Maye encontró infragante a Simancas con Chimaras, pero dicha hipótesis no ha sido confirmada ni tampoco desmentida. Otra de las hipótesis fue el motivo del matrimonio, donde la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso asegura que Simancas se casó con la modelo por despecho. En opinión de Alonso, Simancas tomó la decisión de casarse con Maye Brand por despecho, tras el rechazo de la actriz o un amor no correspondido. Aunque esta teoría tampoco ha sido confirmada y las razones del suicidio de Maye Brand siguen siendo un misterio hasta el sol de hoy a más de 40 años de su inesperada muerte. Sin dudas, la muerte de Maye Brand acaparó los medios de comunicación en Venezuela y las hipótesis en torno a su deceso siguen creciendo. Desde el maltrato físico y psicológico de su matrimonio con Simancas hasta la fuerte depresión de las críticas en los medios y la prensa rosa. Son algunos de los motivos que desencadenaron en el suicidio de la modelo. ¿Conocías sobre este polémico caso de Maye Brand? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal y seguirnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción. Visítanos en nuestra web oficial y comparte este video para que llegue a más personas y YouTube nos recomiende. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!